El campeón colombiano de bicicross Daniel Barragán de apenas 15 años lucha cada día desde que el pasado marzo una caída en un entrenamiento le dejara tetraplégico y conectado un ventilador para poder respirar. Ahora después de ser operado de emergencia en Colombia se recupera en Miami en el hospital de rehabilitación Jackson de las secuelas físicas y psicológicas que le dejó la caída. Conocido como el diamante del BMX, Daniel sufrió lesiones graves en la cuarta vértebra cervical mientras hacía saltos en su bicicleta durante un entrenamiento en Barranquilla el 22 de marzo y como parte de su preparación para representar a su país en el campeonato nacional y en el mundial de BMX en Bélgica. El cuerpo se me fue para hacia adelante, caí encima del cuello y cuando caí sentí que no me podía mover y eso. En Miami ha comenzado la parte más dura de su rehabilitación, algo muy complejo que está superando con mucho esfuerzo. Lo más lindo es uno verse avanzar, entonces siempre ser perseverante y seguir adelante. En los dos meses que lleva en Miami está realizando un tratamiento multidisciplinario que incluye terapia física, ocupacional y neuropsicológica, con los que Daniel ha mejorado el control de la cabeza, el cuello y los hombros. También puede mantenerse en posición vertical y ha aprendido a manejar su silla de ruedas electrónica, un ejemplo de lucha y sufrimiento en la que se ha convertido en la carrera más importante de su vida.